Solo tres países de América Latina entraron en la lista de la OCDE. Costa Rica ocupa el lugar 30 y es la nación latinoamericana con mayor número de población universitaria, según la organización. La OCDE estima que el 23% de los costarricenses entre los 23 y los 64 años realizó algún tipo de estudio superiores. Las mejores universidades de América Latina en 2018 según el QS Latin America Rankine. Quienes busquen estudiar en las mejores universidades de América Latina tienen cinco destinos Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México. Esos cinco países concentran las 18 mejores universidades latinoamericanas de 2018, según la puntuación que les dio la clasificación anual QS Latin America Rankings. ¿Cuál es la universidad con la mejor reputación del mundo a la hora de conseguir empleo? Cuatro universidades, incluida la número uno de la región, están en Chile, mientras que Brasil se destaca por tener siete instituciones de educación superior entre las mejor evaluadas. Cuatro de Colombia también disputan los primeros lugares, pero la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, la más grande de la región, está mejor posicionada que las colombianas. De Argentina también se destaca su universidad pública más grande, la Universidad de Buenos Aires, que logra un mejor puntaje en la clasificación global que en la regional. Además de esos países, entre los primeros 20 lugares también está la principal universidad de Costa Rica y de Cuba. Los primeros puestos son las siguientes. Algunos comparten la misma posición dada su puntuación. QS Latin America Rankings 2019 1. Pontificia Universidad Católica Chile 2. Universidad de Sao Paulo Brasil 3. Universidad Estatal de Campinas Brasil 4. Universidad Nacional Autónoma de México México 5. Universidad de los Andes Colombia 6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey México 7. Universidad de Chile Chile 8. Universidad de Buenos Aires Argentina 9. Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil 10. Universidad Nacional de Colombia 11. Universidad Estatal Paulista Brasil 12. Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro Brasil 13. Universidad de Santiago de Chile Chile 14. Universidad de Concepción Chile 15. Universidad de Antioquia Colombia 15. Universidad Federal de Minas Gerais Brasil 17. Pontificia Universidad Javeriana Colombia 18. Universidad Federal de Río Grande del Sur Brasil 19. Universidad de Costa Rica Costa Rica 20. Universidad de La Habana Cuba ¿Cómo se evalúan? El grupo QS, que publica los rankings universitarios mundiales cada año, asigna en el caso de América Latina un puntaje a través de 8 indicadores. Los dos principales son la reputación académica 30%, basada en entrevistas a académicos, así como la calificación que le dan generadores de empleos a la calidad de sus egresados 20%. 5. Cursos gratis para aprender a programar de las mejores universidades del mundo También se evalúan otros aspectos sobre producción de ciencia, como cuántos estudios genera cada universidad o qué tanto se citan esas investigaciones en otros estudios. 6. La Pontificia Universidad Católica de Chile aparece por segundo año consecutivo en la primera posición de América Latina. 7. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires tiene un lugar mejor en la clasificación mundial que en la regional, pues se ubica en el lugar 73, mientras que la chilena en el 132. 8. Ello debido a que el ranking QS global le da un valor diferente a los indicadores. A nivel mundial la reputación académica es 40% de la calificación, mientras que la calificación de empleadores es de 10%. 9. El ámbito mundial la reputación académica es 40% de la calificación mundial que en la planta de 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 la